Y bueno, el balance es importante poder destacar, antes de hablar del balance, la participación activa de cada uno de los representantes de nuestro organismo del Estado Provincial. Queremos hacer mucho hincapié en el interior, que quedaron muchas intendencias, muchas comunidades del interior que nos faltó llegar, como su Secretaría de Derechos Humanos Integrales, y ahora como Ministerio queremos darle más fuerza, más articulaciones con otras áreas que no pudimos llegar, más organizaciones sociales, más clubes, más comunidad misionera, como digo yo, en la atención hoy más que nada importante, teniendo en cuenta estas emergencias alimentarias, sociales, crisis que nos llegan y nos llegan a todos y a todas. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que armarnos de tal forma que no perdamos de vista lo solidario, lo comunitario, mantener esa paz que tenemos como misioneros y como misioneras, mantener la tolerancia y por sobre todas las cosas, estar acompañados siempre por lo que hemos elegido popularmente, como es la política que lleva adelante nuestro gobernador, el vicegobernador, nuestro presidente, nuestra vicepresidenta, que son políticas donde sabemos impera por sobre todas las cosas el amor al otro y poder ponernos en el lugar del otro cuando nosotros queremos desarrollar un proyecto político abarcativo, inclusivo. Cuando hablamos de inclusión hablamos de eso, de muchos temas, no solamente el tema de la crisis social, sino que hablamos también en que todos los chicos tienen que tener derecho a tener una educación gratuita, libre, la universidad para todos, que las familias del interior no se sientan solas en esto, que nosotros tenemos que estar ahí juntos remándola, digamos, y estamos viviendo y elaborando nuevas alternativas para que nuestras vidas se sientan menos afectadas entre estas crisis que nos están llegando y que tenemos que llevar adelante con eso, con amor y con paz, ¿no? Por sobre todas las cosas. Bueno, ¿se van a acordar las próximas fechas para el año que viene de las mesas? Y ya estamos, ya estamos trabajando, enero y febrero si bien son meses donde a veces a las mamás les cuesta porque llevan a los chicos, y bueno, buscaremos un lugar en donde la familia, la mamá, el personal de nuestro estado provincial pueda estar y actuar, digamos, el que no está uno está el otro que lo reemplaza, hoy tuvimos por suerte un intendente tan importante que los intendentes también se acerquen, a lo mejor no participando activamente, pero tiene su grupo de trabajo, hoy estuvo el intendente del Alcázar que nos estuvo acompañando, yo los invité para que vean cómo funciona la mesa de trabajo, y que la venimos desarrollando hace tres años, cuatro años ya, en nuestra provincia, y vemos a nivel hasta nacional que únicamente así podemos sobrellevar, estando juntos, estando integrados, aportando lo que uno sabe, por sobre todas las cosas tener conocimiento, ¿no? porque nada se improvisa, sino si actuamos en defensa de nuestras familias en lo que les falta, es porque nosotros conocemos realmente cómo desarrollar esas actividades, eso que necesita esa familia. Así como la escuela, la escuela, el docente va, pero va con un currículum, va con un desarrollo de actividades. Entonces, nosotros tenemos este desarrollo de actividades desde un Estado participativo e inclusivo. ¿Qué puntos se quieren fortalecer el año que viene? Y por sobre todo esto, el acompañamiento a políticas sociales, digamos, que hace justamente atender a cada derecho que se siente vulnerado, que no se tiene en cuenta, y ahí estamos nosotros. No es el trabajo de una persona, sino es de un grupo, de una mesa de organismos, que nos integramos todos por el mismo objetivo, por el bienestar de cada una de nuestras familias. ¿Cuál es el objetivo de la convocatoria? Hoy es la última, pusimos la última reunión del año, digamos, pero ya seguro que ya planificamos para enero y febrero, marzo, otras reuniones que las estamos haciendo en otros lugares también, donde tenemos mucho que ver la fuerza de seguridad, la salud, la justicia, todo lo que hace la parte social, la parte de educación emocional, que es un área muy importante, que se está desarrollando en toda la provincia y fuera de la provincia, y eso hace a la empatía, al tener en cuenta al otro como persona integral y poder ayudar desde ahí también, no solamente desde la escuela, sino también desde el trabajo social que se está desarrollando con otras áreas del gobierno.